El grafitero mostró interés por entablar un debate con Abelina Lesper para defender su arte urbano. Foto tomada de web, desde su blog personal, la crítica y curadora de arte, Abelina Lesper, lanzó un desafío al autor de un grafiti con la leyenda Abelina Lesper Melapelas, que está ubicado en la calle 4 Poniente Esquina con Periférico Sur en la Ciudad de México, a unos metros de la sala de conciertos Soling Yolistli. De acuerdo con Publimetro, este fue el desafío que publicó Lesper en su blog. Invito a los autores que tengamos un diálogo acerca de cuál es la finalidad de estas pinturas y sobre las diferencias de calidad entre ellas, en qué límite esto puede ser arte urbano o simple. Vandalismo, esta fue la respuesta del artista callejero José Saul Eduardo López Iniesta, conocido como Neon, quien respondió a Abelina Lesper a través de su cuenta de Facebook. Neon, explicó en entrevista con Publimetro, que responder con este mensaje Lesper es para contrapuntear sus ideas sobre el arte urbano. Ademas, el artista callejero adelanto que los organizadores del Festival de Graffiti donde realizó su pieza que dedicó a Abelina Lesper, es por la respuesta de la curadora para concretar el debate en torno al arte. ¡Suscríbete al canal!